Música ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal la ruta amigos? ¡Bien, buenas! Y eso que estamos empezando los 500 metros después de 5 kilómetros ¿Debo? ¿Está bien? ¿Bueno para adelante? ¿Debo? ¿Dos caídos? ¿Dos caídos? Uno de embriague y el otro de neumáticos Y nos fue en cambio ¿No? ¿Se desmontó? ¿Se desmontó? Desmontado ¡No, no, no! Se agarró con el alambre, sacó tres tacones y sacaron O sea, los tacones que no había que sacarlos, sacaron...